¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que no va a salir asegurado No sé, hay algo que me dice que no va a salir asegurado Así, pero igual, amigo, todos vamos a tirar Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos Vamos a tirar, por más que no nos salga, amigo Y algunos privilegiados, con su suerte, lo van a sacar ¿Acaso no lo viste venir? ¡Agradecido con el de arriba! Me voy a suicidar Hágase para atrás, por favor, porque me voy a suicidar Ya vale madre esta vida Tiene el alcohol La merda Así que, vamos a ver lo que se ha filtrado ¿Qué es esto, amigo? Joder, amigo, de verdad, mira Uy, espera, ¿y es la calidad? A ver Ahora sí, mucho mejor No, amigo, mira quién está ahí No, amigo, qué increíble Ojo, va No, amigo, está increíble Si no me sale Joder, amigo Al parecer va a ser rollo Porque se curó, ¿no? Uh, no, amigo, increíble ¿What? A la madre Tantos skills Bueno, si no tiene 20 skills No, no es G5, la verdad Y encima van a dar 50 gemas Ah, se fijan en las gemas Bueno, amigo Es G5, amigo ¿Qué más decir? Tiene que estar rotísimo, literalmente Uy Va a salir y tiene que ser top 1 personajes del juego, amigo Joder De verdad, lo quiere en mi cuenta, amigo No, es que es increíble Increíble, increíble Increíble Mirá, amigo Mirá los básicos, hermano No, está increíble No, amigo Lo quiero, lo quiero Espero tener la suerte y que me salga, amigo Ya tuve suerte con Oden Que me salió en pocas gemas Así que Tengo 1000 gemas Bueno, 920 gemas Para Luffy G5 Pero, joder Encima con 50 gemas Sobre todo llego a 1000 No, no estoy ni cerca de asegurarlo No estoy ni cerca de asegurarlo Eso es cierto Pero bueno, amigo Todas esas gemas se vienen por Luffy Si no lo tengo A llorar nomás Y me retiro del juego Es que es mi nave Es que es increíble Mira sus skills Es perfecto, amigo Es increíble Bueno, nada, gente Nada que decir, amigo Primer día Summons Directo Me voy a comprar una capturada Sí o sí, amigo De verdad Necesito hacer un directo Cuando sale el Luffy G5 Voy a tirar todas mis gemas Me da igual Lo que venga Si sale solo a 1000 gemas Si sale solo a 1000 gemas No, me importa, amigo Yo quiero el G5 Es que, joder, amigo De verdad Amigo, voy a repetir Lo que se ha filtrado Literalmente Porque no me lo puedo creer Es increíble Nada que decir Es increíble De verdad Me encanta Me encanta Me encanta Esta vez romperé el internet Ah, no, mentira No, lo siento Me rindo Jajaja Bueno, nada, chicos Espero, bueno Que le tiren Y los redrolls Por favor Los redrolls Van a estar como locos Pobrecitos La gente de ligas muy bajas Porque van a sufrir De Luffy G5 A cada rato Pero bueno Es Luffy G5, amigo Nada que decir Si no lo saco en esto Me quiero otra cuenta Y lo hago redroll Hasta tenerlo, amigo Sería Sería loco No querer Tenerlo en mi cuenta, amigo Joder Bueno, nada, chicos Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Bueno, nada Como les digo G5 Se viene Así que, nada, chicos Nos vemos En un próximo video Adiós